Música Esto parte de la iniciativa La Energía Justa, que es un esfuerzo colectivo que hemos llevado a cabo desde diferentes movimientos y asociaciones, sindicatos también, a nivel de la comunidad foral de Navarra, pero que sobre todo hemos trabajado en Iruña. Entonces, sabiendo que habíamos un poco centrado los esfuerzos en Iruña, pues decidimos un poco también plantear una salida a otros territorios ahora en verano, y también teniendo en cuenta que en verano se hacen poquitas cosas y tal. Queremos, por una parte, darle visibilidad al manifiesto y a la campaña de La Energía Justa, que hace énfasis en dos aspectos. Tenemos, por un lado, el derecho a un suministro básico de energía para toda la ciudadanía, para todas las personas, pero por otra parte, el poner coto o el poner límite al derrocha, al despilfarro de energía, es decir, para que todos tengamos acceso a una garantía, a un suministro básico, a una cobertura mínima de energía, tenemos también que poner límite al gasto. Por un lado, el propósito es dar a conocer la campaña y el objetivo de la campaña de manifiesto, pero por otro lado también es encontrarnos con las luchas y con los colectivos de los diferentes territorios por los que pasamos. Pues vamos, estamos muy contentos hasta ahora, cansados, pero muy contentos y con ganas. Veníamos también con un cierto grado de incertidumbre, no sabíamos muy bien que nos íbamos a encontrar, pero muy agradecidos con la gente de todos los lugares en donde hemos estado. Ha habido una acogida buena. Siempre deseamos y nos gustaría que hubiera muchísima más gente de la que hay, obviamente, porque entendemos que este es un tema que nos afecta a todos. La crisis medioambiental y energética es tremenda, hay unas dimensiones muy grandes y muy graves, pero sí que hemos tenido una acogida buena y ha habido gente, ha habido buena recepción en todos los lugares por los que hemos pasado.